El puente de Frodo El puente que yo creía que era de Frodo Que bueno, debe haber unos 10 mínimamente en París Que era por la explicación de que las calles La planificación urbana de todo París es una porquería gigante Y entonces tienen que hacer puente y esos puentes Son hechos a la Nampochticua, a cualquier cosa La verdad que no nos levanta el taxista Como verán, se respeta la senda petona, la va casi sin semáforo Frenó inmediatamente apenas nos vio Es una imagen muy linda que capaz que en el video no se ve Pero el cielo está azul, totalmente despejado y había una luz Es bastante bonita De fondo está la iglesia que para variar no tengo idea como se llama Y es el barrio 8, barrio un poco cheto Y estas mis amigos son las escaleras por donde baja no se quien Que son las que yo creo Que son las que yo creo En las que se ha filmado París de tema Lo prometido es deuda a plus Conocimiento del valor Y ya tenemos la luz El barrio de la luz E ya tenemos la luz Y ya tenemos la luz Y ya tenemos la luz